Un gran momento atorado en el camino El tiempo te mueve y te dice a dónde ir Dar lo mejor de ti sin preguntar por qué No es una pregunta, una lección que aprender Es algo impredecible y al final está bien Que tengas el tiempo de tu vida Pues toma esas fotos y guárdalas en ti Cuida en un estado de salud y buen tiempo Tatuajes y recuerdos puestos a prueba Lo que valió, por supuesto que sirvió Es algo impredecible y al final está bien Que tengas el tiempo de tu vida Es algo impredecible y al final está bien Que tengas el tiempo de tu vida Es algo impredecible y al final está bien Que tengas el tiempo de tu vida Es algo impredecible y al final está bien